¡Cuádruple! ¡Mi penta! ¡Mi penta! Vamos a ver qué tal en in-game, que no la he visto. Es arte guapo, ¿qué pasa gente? Aquí está más con Lucian, con estilo. ¿Le veis mover las caderas? Estoy perdiendo minions, efectivamente, porque se me ha salido LOL, pero da igual, mirad. Nueva skin, nuevo croma diamante, joder, qué bonita es, coño. Veamos ahora en in-game, vamos a ver las interacciones. Me he pillado la lágrima de primeras, ¿vale? Estaba entre el mítico, la lágrima y he optado por la lágrima. A ver, la animación, vale, está guay, no está mal, no está mal. Pasó una skin regalada, oye. No está mal. Además, está bastante bien, ¿sabéis por qué? Porque la animación de... joder, qué mierda básica he dado. Porque la animación de las habilidades no se ve del todo, y eso siempre renta más. Parece una tante idea, pero creedme que... Tengo que usar habilidades, tío. Las Q siempre que las tenga, casi. Vale, he perdido un minion. Era mierda. Ya van dos minions que pierdo. Tres. Vale, no, dos. Creí que se lo perdía también, digo, se lo pierdo. Vale, ya te puedes lanzar, Leona, yo creo que. Joder, quería hacerme un triple farm ahí de una, y creo que he perdido un minion. NP. Vale, todo lo de cargas del... De la vaina esta. Oh, casi de Ayumi. Con la Q. Era mi intención, pero ha salido mal. Vale, yo me voy a guardar la E para cuando Leona pille con su E. Leona tenía que jugar más agresiva, yo creo. Aunque bueno, yo tengo lágrima, así que es verdad que... Me ha dado, ¿en serio? Qué mierda de caderas tengo, bueno. Si te si estoy farmando un poco mal, vale, empiezo con la lágrima, por lo que tengo mucho menos daño, y estoy un poco nob. Estoy jugando el LAN con el lag y parece una tontería, pero yo noto un huevo. 180 de lag para mí es un huevo. La gente suele jugar con este lag, yo no. Y Leona, que está en modo estatua, no se lanza con la E. Este tema a mi mola el que va a sonar ahora. Un mola mazo. No sé si lo escucháis, pero... Eso es lo que quería, coño, Leona, hostia. ¡No! ¡El bodyblock! ¡El fucking bodyblock, tío! No me jodas, tío. Me he quedado... Se me ha quedado pillado el personaje. Se me ha quedado pillado, ¿no? Lo siguiente. Lo iba a matar. Era Flash Q. ¿De acuerdo? ¡Hala! Eh... La habría matado, tío. Flash Q y G. Y ya está. Qué mierda, tío. Laika no. Ya sabéis que Lucian... Después de lanzar una habilidad, intentar dar el básico, ¿vale? Que es doble. Vale, esta... Bueno, sí. Una plaquita estaría bien. Podéis aprovechar también las habilidades de Lucian, ¿vale? Para el tema del doble básico de la pasiva y así romperla a las torres, ¿vale? Como no hay objetivos, la Q no la puedo tirar. Vámonos. Yo os aconsejo cuando tiréis una placa, va a quedar ese ward así el pollo medito. Lo habéis visto, ¿no? Aprended. Así se ponen los ward, chicos. Es como que está dentro de la hierba, pero sin estar dentro de la hierba. Soy un mago. Yo no sé por qué juego, Lucian. Tendría que ir con un fucking mago, tío. Hostia, qué guapa la E, ¿eh? Le salen ahí como dos cristales, tú, mazo raros. Lo dicho, después de la lágrima, voy a ir a por la mano mune y de ahí voy a ir, lo más seguro, a por el objeto mítico, el Kraken. ¿Pero qué? Porque está roto de cojones con este champ. Pero rotísimo. Pero bueno, aún así, empecé con la lágrima para hacerme la mano mune. Necesito la hermana. Ahora voy. Ahora llego. No sé si tienes las habilidades aún, pero yo creo que se las hacemos. Si le pillas, está muerta. Partía un minuto porque quería que se te vaya a tirar. Tendrá todo en CD, imagina. Quédate al guardado. Qué guapo, tío. El efecto que le dejan los minions. Lo de la W. A los minions. Bueno, a todos los enemigos. Qué guapo, tío. Rollo de diamante. Joder, iba a formar ese minion. Me la jodió Leona. Tío, Leona, es que tienes que jugar un poco más agresiva. ¿Ves? Así. Hija de puta. La Yumi lanza las coups. No sé si está intentando dar a un Twitch que no está en la partida en invisible o no entiendo. Uf, buenísima esa. A Yumi, ya sabéis, le tiráis todo y es GG. Es lo bueno que tiene... Por eso Leona le hace tanto counter a Yumi. Como le pide con stun, está muerta. Porque le mete CC y entonces Yumi no se puede meter en el cuerpo de nadie. Y eso le hace counter. Vale, otra placa. Perfecto. Toma daño. Toma doble daño. Y ahora muerta. Ahí está. Muy buena Leona. Ha estado rápida, Leona. Bien, me sigue, me sigue. Yo es que estoy jugando un poco pushy al principio porque creí que Leona está un poco medio dormida. Pero no, no. Parece ser que me está siguiendo. ¡Hostias! Ahí, buenísima. Tengo Heagle. Tengo Heagle. Ven, acércate. No, no. Tú sigue. Ah, NP, NP. Espérate que la gilipada a lo mejor muere. No. NP, NP. Así está bien. Así está bien, así está bien. Vámonos. No he gastado el Heal. Perfecto. Quizá con el Heal le habría matado. No lo sé. Como no estaba seguro, mejor no gastarlo, mantener el Heal y ahora se la volvemos a hacer a los de bot y GG. Vale, vamos a ir a por el la Manamune. Vale, chicos. Y de ya por el Kraken. No me llega para las botas. Voy a esperarme a las botas. Mega metidos. Vale, Lali. Vale, Urgot va bien. Nice. Urgot está muy rota en este meta. A ver si os traigo un gameplay. Quizá. Horrende. Vale. Go, pues. Os aconsejo que al salir de base tiréis la E. El Drake está en nuestra jungla. Como que... ¡Eca el Drake! Un ser research. Ese guarda es el poño bendito. Gajope 2020. Cabrón. Uh, le da una buena tunda ahí a Yumi, ¿eh? Hostias. Hostias, hostias. A full, ¿eh, Leona? Quiero verte pillándoles a full. Ahí, buena. Nah. Buena, buena. Sí, sí. Buenísimo. Putas granadas de la... Sí, sí, sí. Buena, buena. Me la quedo, me la quedo, me la quedo. Oh, joder, Leona. Oh, no. Toma. He puesto un guard mago. El guard del pollón. Que ponéis un guard en hierbas sin ponerlo en hierbas, tío. Poca gente es capaz de hacerlo. Solo yo. No sirve de una mierda, pero queda súper guapo, tú. Me he puesto nervioso porque creí que te he salvado y al final has muerto y ha sido como, no, tío, no. Maldita torre, tío. Te ha trolleado, ¿eh? Yo creo que por un momento ha tenido más rango la torre. Sí, sí, sé que me pueden bajar, pero una placa la me tengo que quedar, sí o sí. Por eso me guardo la E. Vale. Vamos al Drake. Na, niña, 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 niña. Qué pena, tío. Qué puta pena, tío. Me ha tallado con eso. 1100 de pasta tengo. Me gusta. I like it. I like it. I like it. Pues sí, renta más. Yo creo empezar con lágrimas, fíjate. Siempre y cuando lo hagas medianamente aceptable, si no, no. Vale, vale. Good job. Good job, good job. Me gustaría irme a base, pero yo creo que no lo hacemos. Ven, ven, ven. No deben de tener los guard... Yo diría de haber ido por aquí, pero bueno. Da igual. Go, go, go. Sí, go, go. Pero métete ya, métete. Sin miedo, sin miedo. Vale. Vale, así está bien. Nice. Quería matar a Yumi también, pero habrías muerto otra vez. Y no es plan... Cómo mola la ulti. He tirado la ultima ganada para ver el efecto. Para usar la línea rápida y ver el efecto ulti. Lo habéis visto, no mola un huevo. Tío, puta skin de diamante, tío. Mira, mira, mira. Cuántas diamantes tengo, tío. Flipad. Vale, a ver. Antes de pillarme las botas, sinceramente, me voy a pillar el carcaj. Se van a cagar. Va a ser una de... En un momento, zarrá. En toda la boca. Me tendría que ir a pillar un pink ahora que me miro, pero ANP. Vale, el carcaj, la verdad es que eso de que te da daño adicional a súbitos y monstruos está bastante bien para pulsar línea rápidamente con Lucian y aprovechar así mejor el tema de la mana mune. Pensad que es que eso de alcanzar un enemigo con una habilidad... Ay, coño. Te va acumulando, ¿ves? O ataque para consumir una carga y otorga 3 de mana y recibe el doble de mana adicional si el objetivo es un campeón. Y como estamos jugando muy agresivo y vamos a irlo haciendo. Además, voy a ir por aquí a ver si se lo puedo hacer. Voy a quedar aquí. Toma bodyblock que me hacen los minions, pero ¿qué coño le pasa a los minions, tío? Me tienen manio, ¿eh? No les caigo bien, ¿eh? Como defienden a su gatita, ¿eh? A la Yumi, ¿eh? Como la defienden, ¿eh? Es que me quedo siempre pillado con Lucian, macho. Me cago en la puta. Este es el truco que os está diciendo, ¿vale? Usar las habilidades con la minion y luego el básico doble de la pasiva. ¿Ves? Yo tiro a la Q y ahora a la torre. Es un pequeño truquito con Lucian, ¿vale? Es que con el carcaj, tío, acaba de hacer un huevo de daño. Se ha notado un huevo. Vamos a por su red, a ver si está. Counter jungle, sin ser jungle, coño. Está ahí. Pues le robo a esta. Siempre está bien hacerle algo un poquito con terchangue. ¡Hostias! ¡Qué buena! ¡La metralleta! ¡Hostias! 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 ¡Estoy muerto! Tengo flash, tengo flash, tengo flash, ¿vale? Digo, ¿para dónde salte? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde coño va, tío? No sé dónde coño. Yo creo que... ¡Hostias! ¡Hostias! Este me da miedo. Vale, como he hecho flash y me ha dado. ¡Qué mierda! Nada, me tenía que haber pirado directamente. Ahí me dio un poco de madre. También no tenía mana. Pero bueno, no peor. Me he sentido, por un momento me he sentido tan puto amo que he dicho. Puedo con todo, sin mana y sin vida. Sinceramente, con Lucian, tío... Me voy a pirar las botas. Yo creo que... Estas para correr y estas para terminar golpeando más rápido. Me voy a pillar estas. ¿Esto qué ha pasado? Ah, vale, ya las tengo. Vale. Coño. Ya decía yo. Joder, qué rápido se compra. Voy ya. Vale, ya tengo el Kraken que cada tercer ataque hace más daño y con Lucian es bestial. La Berser para dar más rápido aún. Pam, pam, parampam. Se traba feo, no jodas, tío. A mí no se me traba. No me jodáis que se está trabajando en el directo. Estoy yendo, eh. Voy por aquí. Lo único que... Vale. Me da que me han visto. No, te han visto aquí que coño han salido por patas, yo creo. Mira, tengo... Wow, es como mola lo del Karkens esto, como coño se llame. Como la maza de la acumulación como se queda y el dibujo que hace. Anda, mira el desaparecido. Pues te ha robado un bicho. Voy, voy, voy. Sí, sí, sí. Eso déjamelo pero de canteo, tú. Ya sabéis que con la W después de darle a un enemigo si deis básicos a ese enemigo corréis un huevo. Corréis a lo Naruto además porque ponéis los brazos hacia detrás para ese Naruto. Voy. Joder, qué buena Leona. Coño. Ese Extello ahí te ocurrao. Te llegaré al corazón. Uh, este me da miedo. Este es un pendejo. Le voy a quitar la pasiva. Me ha dado a mí también. Qué falso, tío. Qué puto falso. Cómo me da el tornado. Cómo me da el puto tornado. Tengo que joder. Qué puto falso. Encima tiene la mierda esta. Él es el arco escudo inmortal. Eso le da un escudaco de la hostia. Es que sinceramente a ver, esto sé que les hace counter pero es que este ítem no me gusta el coleccionista. Sinceramente prefiero incluso el bailarín y más contra estos. O el se agarra de esencia. Porque así maximizo más aún el daño que hago. Me voy a pillar el sacador de esencia. Está muy rota la colusión y más con la will que yo. Se van a caer, se van a caer, se van a caer. Vamos a voto otra vez. Vuelvo a reventar a estos. Aún así, claro, es que estaba pensando yo tío, ¿en serio va con Miss Fortune Mead, tío? What? Coño. Un saludo a Fruto... Fruto. Tío, es que el tornado no me ha dado. ha sido una de... ¿Qué cojones le pasa a ese tornado, tío? Va, va. Vamos, es seca. Yo no lo sigo, yo no lo sigo, yo no lo sigo, yo no lo sigo. Aviso. Yo no lo sigo. Por favor. Déjame ese farm, please. Puta de cariño, tío. ¿Qué cojones? Ay, Dios. Oh, my God. Se me ha ido un poco esa W. Vale, hasta más van a venir, va a venir el yazo. Habría que guardear aquí. O bueno, incluso aquí, a lo mejor se la pones incluso hace. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. Serás belleza, fantástico. Esa suscripción, coño. La estaba esperando. Pero ya me estás juntando, tío. ¿Qué coño le habéis hecho al fucking Yasuo que va a 9-3, tío? Qué puto asco me da. Aquí me habéis dejado alone, alone. Pero me hace alone, tío. Mi equipo no me quiere. Pero bueno, gracias por el raid, esto bonito. Y Morph Laus. Muchísimas gracias por la suscripción. Se agradece de corazón. Eso es un crack, que lo sepas. Luego te apunto a la libreta, tío. Ahora con el brillo hace más daño con... No, déjame el red, ¿vale? Voy a ir a por el red. Es mío. Ahí no está mal la skin de Lucia, la verdad. Ahí tiene flow, pero tampoco es que sea aquí el pollo bendito. Yo me espero un poquito más de la skin, la verdad. Qué buena regalada, chicos. Qué mierda. El puto red, tío, lo he matado al final. Vale, eso con la de la tuya, pero es que estoy a tope. Estoy como... como si me hubiera metido speed. Estoy todo encocao, macho. Vale, vamos a tirar esto. Vale, una puta seta que me he comido. Me va a quitar toda la vida. Casi. Jugar. Vale, su blue sale ya. Yo voy a por el blue, ¿eh? Yo ahí no pelaría. Varón podríamos hacérnoslo, sinceramente. No, pero ¿qué habéis hecho? Estoy yendo, estoy yendo, pero... Qué asco de pared. Tu puta madre la pared. ¿Ves? Es que no sé por qué coño os habéis metido, tío. Que ya se me hace, tío. Vale, le he matado, que se joda, pero... Tío, era varón y y y y tío, no sé por qué os habéis pelado allí, tío. Fuck off me. Voy a necesitar un kitastons o algo. O sea, ya se me está tocando las bolas. Fil infinito, porque esto es contra tanques. Tanques no tienen, así que me la suda. Y esto, sinceramente, es un... Esto es para, pues para... Si hay tanques también en equipo y tampoco es el caso. Así que... Bueno, esto es para la gente que se cura, que diga, y esto es para la gente tanque. Y no hay ni tanque ni gente que se cure mucho. A ver, ya se operó, me la suda. Y ya muy no hace nada, es como si no estuviera jugando. Así que fil infinito. Me pillo espadón y hacer mucho más daño aún. Si ya de por si hacía daño, ahora voy a hacer más. Ahora voy a ser... Voy a estar todo chulo. Me gustaría hacerme el blue. Voy a poner el blue. No sé por qué he hecho eso. Quería darle a la flotita, me hacía ilusión. Uf, casi me hago el lobita. A mí me tiene que defender de Yasuo. A mí si me quitan a Yasuo encima, en plan, si le meten todo a Yasuo, es GG. Pero si no, esta partida se puede perder perfectísimamente. ¿Ves? Me mato. Uf, es ulti, es ulti, es ulti. Uy, qué bonito. Mmm, rico. Jódete, por puto. Nice. Hostias, 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 me quedo quieto. Tengo miedo. No quiero, es que no quiero comerme una seta. Si voy en línea recta, imagino que no me voy a comer ni una seta aquí, ¿no? No. Voy a hacerme los picuchillitos. La sanguinaria estaría bien, yo creo. Fíjate. La sanguinaria vendría bastante guays. Bastante nice, sería. Júdelo que meto tú. Hostia, puta. Tiro, tiro. Plas. Estaría bien hacerse un heraldo, un varón, pero no, ahora no. Creo que no es el momento. Estoy yendo, Leona. Es lo que os dije, o me quitéis a Yasuo o GG para ellos. Está muerta, hasta luego. Vale, uno menos. Vale, ahora sí que no podemos hacer esto. Es más, mató a la jungla. No, 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 varón, varón. Si no tiene jungla, que no tiene jungla, no tiene jungla, no tiene jungla, no tiene jungla, no tiene jungla. Me da miedo el puto Yasuo. Sé que ha puesto la pared, pero... corazón. Me ha dado, me ha dado, me ha dado hijo de puta, me ha dado con el tornado. ¿En puto serio, tío? A ver, se han hecho heraldo, pero... ¿Qué cojones, tío? No ha servido de nada, porque ahora lo vais a perder los dos. Ah, bueno, vale, Urgot es Urgot. Bueno, no tiene Urgot. Nice. Vale, vete. Bueno, yo creo que se la hace también, la verdad. Cuadruple, tío, que asco me del puto Yasuo, cabrón. Vale, ya tengo el filo. Vendo la poti y creo que me voy a hacer el fucking ángel. Y no es coña, me voy a hacer el ángel, tío, a tomar por culo. Me voy a comer los huevos. Para jodil. ¿Me podría hacer la cimitarra para quitarme el stun y tal? Sí, pero me fulmina tan rápido Yasuo que me va a pillar el ángel. Si me fulmina, revivo, voy a chuparla. Voy a por el red. Déjame el red, que lo aprovecho yo bastante más. Voy a 17.5. Vale, nice. Vale, me he comido la pared. Creí que saltaría un poquito más, veo que no. No, tú no, tú no. Cualquiera menos tú, tío. No puedo con este cabrón. Nada, pira, déjale, déjale. van por culo. Me he ponido puto nervios, tío. Qué asco los tornados de los huevos, tío. Madre mía, me he movido hasta una pierna sin darme cuenta. Vale, bien. Eso es lo que quería, esquivarle eso, pero ahora... Pero como se ha curado tanto, tío, pero que me estás contando, tío, que sé que es Yuumi en parte, bro. A quemar ropa yo ahí, con dos huevos. Qué asco de champ, por favor, qué asco, tío. Qué putasquito, tío. A ver, le sale a M25. Nooo. He 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 he. Me estoy esperando a detener el puto torbellino para tirármelo a mí. Uff, se llega a tirar nada. Vámonos. El Drake, el Drake. Vamos al Drake. Go Drake. Otra seta. Me cago en la putada las setas, tío. Coño. Me hace el red, mientras. A la toma por culo en 0, ven. Sepárate a la pared, que si no te salta el gaso. Vale, nice. Ya tenemos el alma, y encima el de el infernal. Te cagas. ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones ha hecho? Es fordón, tío. Zorra. Es que encima va 6, 9, 80 minions, tío, lleva. WTF. Vale, ya está todo el ángel. Nice. Espera, te voy a ofender. Voy a ofender esto, no va a ser. Vale. Es que quiero el ángel, y luego pillarme la poti de una, la poti roja. Creo que me llega ahora. 2500, si me llega, ya está. Me pira. Me pillo el ángel, y me pillo la poti roja. Nice. La sanguinaria estaría bastante bien, con Lucian, sinceramente. Pero bueno, con los ítems que tengo, quizá me venda las botas y me pillo la sanguinaria. Es muy buena opción también. En la pelea, si no estoy yo, mal ahí porque me han cagado. Me flipas, ¿no? Dale, bien. Habrá que romper bot. Ah, fallaste. A mí no me ha dado. Va, la puta pura pared. ¿Cómo lo hacio? En serio, la puta odio. Puta pared y los cojones. Rompo la torre. Toma, te tiro el kill, eh, para salvarte. Cuádruple, mi pinta, mi pinta. ¿Quién me ha robado la puta pinta? ¿Quién me ha robado la pinta? Nada, da igual. Ya sabéis, chicos, si os ha gustado el like, si no os ha gustado el dislike, dejadme en la caja de comentarios qué os ha parecido y decidme en la caja de comentarios quién cuño me ha robado la pinta.